Si tú supieras quererme como te quiero Si me esperara igual que a ti yo te espero Olvidaría el mundo entero Y si por otro sintiera lo que yo siento La misma llama que me consume por dentro Comprendería mi sufrimiento Mira, mira, mírame de frente, mira Quítate la venta y mira en mi corazón Mira, mira, mírame de frente, mira Quítate la venta y mira en mi corazón La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y mira, mira, mírame de frente, mira Quítate la venta y mira en mi corazón Mira, mira, mírame de frente, mira Quítate la venta y mira en mi corazón Quítate la venta y mira en mi corazón Quítate la venta y mira en mi corazón